...de la provincia, intendentes municipales, las autoridades de los consejos departamentales del Partido Justicialista de toda la provincia y las autoridades del Consejo Provincial del Partido Justicialista. Pueblo de San Luis, en primer lugar, pido disculpas por la utilización de la cadena provincial, que la uso muy poco, pero que a veces, bueno, es motivo de críticas. Pero me parece que el tema amerita y ante la ola de rumores, dimes y diretes, siempre conviene tener un mensaje claro, preciso, sobre los temas que tiene la provincia en este momento en la agenda. En los últimos meses, los puntanos pudimos advertir, como algunas personas, a mi entender, apresuradas, dieron rienda suelta a su campaña electoral con vistas a las elecciones del año próximo. ¿Se puede cuestionar a estos dirigentes por anticiparse en su necesidad de sumar voluntades? Mi opinión ya es conocida por todos. Lo expresé en todos los ámbitos a donde fui invitado. No son momentos de candidaturas. Hoy hay que dar lugar a la unidad, al consenso, a la lucha común, para sortear las difíciles instancias por las que atraviesa nuestro país. Citación de la que San Luis no es ajena. Por supuesto, ellos están en su derecho y pueden no compartir mi posición de que hablar de candidaturas en estos momentos está fuera de tiempo y lugar. Allá ellos. Estoy convencido de que el hacerlo solo muestran despreocupación por la situación social. Más allá de las posiciones de unos y otros, hay algo en lo que deberíamos estar de acuerdo. En esa búsqueda de sumar voluntades, no todo está permitido. No todo vale. Hay límites. Y esos límites no pueden ser violados imprudentemente. Por ejemplo, apelando al argumento de defender la autonomía y los derechos de algunos municipios de la provincia, en detrimento de otros. En este contexto, inscribo las modificaciones introducidas al proyecto de presupuesto provincial y al acuerdo de quórum a cambio de dinero, también para algunos pocos municipios de San Luis, promovido por los diputados nacionales por nuestra provincia en el Congreso de la Nación. Con respecto a ello, me gustaría hacer algunas consideraciones. La suma de voluntades, en este caso de los puntanos, no es algo que se puede alcanzar comprando a unos e intimidando a otros. La voluntad es un bien superior que está más allá de cualquier cambio de favores. La voluntad de las personas no está en venta. Y esto deberían saberlo. Ningún dinero, y mucho menos ese dinero prometido del gobierno nacional, manchado con el sufrimiento del pueblo, podrá comprar la voluntad de los puntanos. Aceptarlo sería aceptar que nos sometan. Y todos los puntanos, por experiencia, sabemos que una provincia sometida nunca vivirá en paz. con respecto al presupuesto provincial. Un día nos despertamos y advertimos que se había desde fuera del ámbito del Poder Ejecutivo y de fuera del ámbito de la legislatura, fuera del ámbito institucional, constitucional. Se pregonó que se iba a modificar el presupuesto para favorecer a algunos municipios. Y así se hizo. Se modificó el presupuesto provincial en la suma de 494 millones de pesos a favor de unos pocos municipios que estaban en una planilla anexa. Esto, más allá de la metodología que es un poco sorpresiva, fuera del marco de las buenas relaciones y de la coordinación de los poderes y del marco político y del marco político se estableció esta suma para algunos municipios. El presupuesto de la provincia es, fue y será equilibrado. Quiere decir esto que se calcula cuánto es lo que va a entrar por coparticipación federal, por impuestos internos, a la provincia se calcula lo que se presume que va a ser la inflación del año y se hace un plan de gobierno adecuado a este presupuesto. Ese plan de gobierno anual termina ahora en cuanto a los gastos y a las inversiones en una suma exactamente igual a la que se considera que va a entrar. Tanto suma entra, tanto es lo que se gasta e invierte. Supongamos la suma de 100, se gasta e invierte 100, este es el presupuesto equilibrado. Cuando en la Cámara de Diputados se autoriza o se vota o se modifica y se pone una suma de 494 millones el presupuesto se convierte en deficitario. Sería la primera vez en la historia de San Luis reciente o de la era constitucional de la era perdón de la democracia a partir del 83 que la oposición la interna y la nueva oposición han generado un presupuesto desequilibrado. por otro lado esa planilla anexa que solo beneficia a algunos municipios está en detrimento de otros ¿por qué algunos y otros no? Esto ya implica una regla de bueno a vos te excluyo porque sí te discrimino nos encontramos con este problema y fue casi el mismo día que por una cantidad similar y con la misma planilla anexa o muy parecida sucedió también esto en la Cámara de Diputados de la Nación bueno tengo que agradecer la extraordinaria voluntad de la Comisión de Presupuestos del Senado la voluntad y el trabajo de nuestra Ministra de Economía de la Provincia y su equipo que generaron una reunión donde nos encontramos que también participaron los intendentes municipales y que también participaron los diputados del Partido Justicialista y encontraron encontramos una salida muy inteligente mucho más adecuada a la ley y a la Constitución y que nos va a permitir en la ejecución presupuestaria no en la presentación formal pero si en la ejecución presupuestaria terminar el año con un el año 2019 con un presupuesto equilibrado y con mucha mucha justicia mucha justicia en este sentido se buscó no la confrontación un día te levantás y el vecino te está tirando piedras no sabes por qué bueno suele ser una respuesta devolver las piedras pero no es bueno no es bueno no es bueno en San Luis no es bueno en la Argentina no es bueno en el corazón humano humano entonces podíamos seguir con la norma esta buscarla que terminara aprobándose el ejecutivo la beta y muy probablemente el Senado no hubiera sostenido la norma y hubiéramos tenido el presupuesto sin esta norma o llamado de atención acerca de la situación de los municipios pero no elegimos el camino ese por eso yo estoy agradecido y agradezco a los senadores a los diputados y agradezco a los intendentes y a los consejos departamentales y a la mayoría del consejo provincial que entendieron que el camino podía ser otro y un camino de unidad provincial un camino de justicia y un camino mejor y se redactó la siguiente norma que tiende a solucionar el conflicto y salir de la crisis o de la el desafío o de esta situación de escándalo salir por la puerta grande por arriba por arriba como se dice y la cláusula 15 modificada se la transforma en la siguiente esta es la modificación que proponen los señores senadores que hago la hago mía por así decirlo el poder ejecutivo también la abraza la abrazan los intendentes presentes las autoridades del partido presente y la abrazan los diputados presentes artículo 15 cláusula del progreso créase un fondo de pesos acuérdense que habíamos dicho 494 millones crease un fondo de pesos de 700 millones casi un tercio más de lo que se había planteado en la primera en diputado el que será destinado a los municipios en forma equitativa de acuerdo a las normas que rigen la coparticipación provincial a tal fin los municipios deberán presentar proyectos enmarcados en el plan de lucha contra la pobreza eje de estos meses y seguramente del año que viene y hasta que eliminemos la pobreza en San Luis y seguiremos luchando para que se elimine la pobreza también en la Argentina repito a tal fin los municipios deberán presentar proyectos enmarcados del plan de lucha contra la pobreza considerándose como tales aquellos relacionados con la cultura educación salud seguridad vivienda deporte y comunicación lo anteriormente establecido deberá ajustarse al artículo 10 de la ley de presupuesto que establece las facultades del poder ejecutivo y del ministerio de economía para ir monitoreando la situación del presupuesto y que al fin de año termine un presupuesto equilibrado que los 700 millones lleguen a los municipios a todos los municipios y termine la discriminación de unos contra otros y podamos generar este clima de unidad y lucha contra la pobreza esto esto en cuanto al presupuesto provincial el presupuesto nacional que cuatro diputados por salir dieron un cuórum lo votaron en contra pero dieron un cuórum y con una en una adenda en una separata se establecía una suma de 386 millones por el mismo motivo para los mismos municipios como si tuvieran un dolor y tuvieran y tomaran un remedio pero después encuentran el mismo remedio dos veces y con la misma discriminación al resto de los municipios esto fue hecho por dieron el cuórum para que se incorporara esta adenda para que se diera este dinero a los municipios la constitución nacional establece que el poder ejecutivo de la provincia y el gobernador de la provincia es la autoridad de aplicación de todas las políticas nacionales al incorporar al presupuesto esta norma es una norma del gobierno nacional cuya autoridad de aplicación es el gobernador de la provincia anuncio que rechazo esta suma de dinero si es aprobada por la cámara de senadores y esta es la norma el presupuesto de la nación contiene esta cláusula rechazo la provincia de San Luis rechaza este dinero porque este dinero es una suerte de canje de dar quórum un favor para que se aprobara un presupuesto cuando había gente en la calle gente que se oponía y el sufrimiento de todas las provincias argentinas porque este no es el presupuesto del pueblo argentino yo escuché escuché boca del ministro del interior ustedes lo han visto en todos los diarios lo han dicho de todas las formas posibles yo lo escuché en boca de él definió el presupuesto 2019 el presupuesto nacional diciendo es un acuerdo histórico con el fondo monetario la posición del gobierno de San Luis fue que ese presupuesto debía ser devuelto devuelto no rechazado devuelto al poder ejecutivo con una simple palabra señor presidente Macri nos ha mandado un presupuesto del fondo monetario que está de acuerdo el fondo monetario ahora mande le devolvemos este mande uno de acuerdo a los dolores y a las necesidades del pueblo argentino y de las provincias argentinas queda claro entonces que el gobierno de San Luis rechaza no acepta este dinero del presupuesto nacional ningún dinero repito lo que dije hace unos minutos ningún dinero y mucho menos ese dinero prometido del gobierno nacional manchado con el sufrimiento del pueblo podrá comprar la voluntad de los puntanos aceptarlo sería aceptar que nos sometan y todos los puntanos por experiencia sabemos que una provincia sometida nunca vivirá en paz anuncio algunas cosas lindas también hemos seguido estamos monitoreando casi con desesperación la situación social de San Luis y seguimos el tema de la inflación los precios y todo esto que son preocupantes y seguimos todo esto para trabajar sobre los salarios los sueldos de la provincia anuncio que los trabajadores del plan solidario los beneficiarios del plan solidario que sería el plan de inclusión que ahora están ganando 7.200 pesos ahora el día 12 el día 12 se les pagará 8.000 y a partir del mes de noviembre 9.000 en diciembre será monitoreado y en el mes de marzo volvemos a conversar las becas 22 AG de la juventud los beneficiarios de 2.500 en noviembre empezarán a percibir 3.000 la administración pública provincial se otorgará un bono extraordinario de 1.000 pesos a todos los agentes de la administración pública provincial que correspondiendo al mes de octubre se hará efectivo mediante liquidación complementaria este viernes 9 de noviembre cuando se paguen cuando se paguen los saberes correspondientes al mes de noviembre se sumarán 1.000 pesos más totalizando el monto del bono extraordinario en la suma de 2.000 seguirá el monto extraordinario hasta llegar más esos 2.000 hasta el mes de marzo donde volvemos a hablar de aumento salarial a toda la administración y por supuesto monitoreando permanentemente esta situación delicada de la pobreza es la indigencia termino con una suerte de convocatoria la provincia bajó el índice de pobreza de 27 puntos a 17 somos las que menos pobreza tenemos en la Argentina y uno de los índices que más bajó en el país quiere decir que nuestro camino es un camino seguro que produce efectos positivos y ese es el camino ese es el camino no hemos sacrificado ningún plan tenemos las máximas inversiones en salud en educación donde hemos creado se están creando escuelas secundarias en todos los parajes cerca de creo que son 147 escuelas secundarias 27.000 alumnos universitarios inscriptos de toda la provincia de San Luis en la Universidad de La Punta récord histórico lo que estamos haciendo en salud el nuevo hospital que bueno es un avance internacional con aliado además al mundo de las imágenes al mundo digital a la robótica a la inteligencia artificial que nos pone a la vanguardia del mundo estamos terminando bueno la inauguración de los hospitales el de Merlo el de Villa Mercedes estamos terminando el hospital escuela de Villa Mercedes y estamos comenzando la obra que esperamos terminarla rápido también el centro de hospital oncológico integral en lo que era la residencia del gobernador así en todos los aspectos el plan de vivienda que hemos empezado y actualizado y va a traer miles y miles de beneficiarios esto es el plan de lucha contra la pobreza la provincia se juega todo en el plan de lucha contra la pobreza y va a va a triunfar porque los resultados son buenos son positivos y vamos a tener el dinero vamos a tener el dinero racionalmente hermanados y en esto pido ayuda pido ayuda porque hay un tema muy difícil la indigencia la indigencia es cuando no te alcanza ni para comer hay que ponerse en el lugar del otro no te alcanza ni para comer y es difícil detectar donde está esa persona porque muchas veces por humildad por vergüenza como que no no por favor ayúdenme a visibilizarlo y encontrémoslo y tendámosle un abrazo fraternal que todos los chicos de San Luis se vayan a dormir con la pancita llena hay algunos chicos ahora que no se van a dormir con la panza llena y eso es un dolor del niño de la familia y una vergüenza y una indignidad para los dirigentes que tenemos que luchar contra este fragelo os convoco a la unidad provincial a que nos manejemos en tiempo y forma hay un mundo de sueños que hay que alimentar sueños es yo pienso algo bonito y las políticas los sueños son pienso algo lindo para el prójimo para el bienestar general para todos eso es un sueño pesadilla es cuando uno piensa en candidaturas porque estoy pensando en mí mismo viva el mundo de los sueños unámonos en el mundo de los sueños que todos los chicos en San Luis coman con su papá y su mamá que todos tengan trabajo gracias 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 Gracias.